Buenos días, Sergio, Eduardo. Saludos. Gracias a Dios, otro día más aquí. Esperar que esto pase pronto, para ya estar juntos. Rápido, en Deportes, aquí en cinco minutos en contacto con los deportes. Hablando de lo que ayer de Gianmarco, Gianmarco Martínez, el ex-capitán de la selección dominicana, que se ha puesto ahora seis lives, que es lo que está de moda. Todo el mundo está haciendo sus lives, sus cosas. Gianmarco se ha puesto a hacer los lives. Incluso hizo una entrevista comunicada a ESPN, salió, donde salió hablando de la Federación Dominicana de Baloncetos, que trata más los los basquetbolistas. Es algo que llama mucho la atención, porque nosotros hemos subido a nivel de los top, de los mejores del mundo, a nivel mundial, como baloncetos. Y ahora mismo él le saca, le tiene esos trapitos al sol, al presidente de la Federación Uribe. Y ha estado organizando asociaciones de baloncetos, asociaciones de jugadores que no existen en baloncetos, en el béisbol sí existe, que en la presidencia del monte. Aquí en baloncetos están tratando de buscar. Mucha gente dice que eso es Chime de Gianmarco. Siempre ha sido así, el desjugador. Sí, que ya ha hecho la respuesta. Que se ha cogido porque no lo han tomado en cuenta, como para la selección. Él ahora ha tratado de involucrar a los demás jugadores. Y la entrevista de él dice siempre, se va el tema de que por qué no están en la selección. Que si lo llamaron. Y si ha ido por ahí ese tema, y todos los jugadores que, porque si usted no lo necesita en una selección, quizás no lo llaman. Ya no es que usted no sirve, o que usted no fue productivo. Pasó su tiempo. Pasó su tiempo. Hay jugadores más jóvenes y con mayor productividad y con mayor número ahora. Él pasó su tiempo ya. Él no puede pensar que con un batón va a jugar báquetbol. Entonces, se ha creado esa polémica de los demás jugadores que han sido selección, que viven en otros países, como para contrarrestar a la federación. Pero esperemos que esa situación de Gianmarco se le baje. Porque en el momento parece la cuarentena porque está en Venezuela también. No, él es así. Oye, Ariel. En el caso de Gianmarco Martínez, él tiene la gran ventaja en este momento. Es el boom de las redes sociales y como él es una figura del mundo del baloncesto, la gente se entera de esa payasada que él hace porque tú acabas de decir que en este momento nuestra Federación Dominicana de Baloncesto está en el top allá arriba y eso es el producto del gran trabajo que ha hecho la federación de llevar el baloncesto hasta donde esté en el día de hoy. O sea, que eso que dice Gianmarco lo que él pretende llegar no se corresponde a la verdad. O sea, que se le hace ese boom y se nota la gente se entera por el asunto de las redes sociales solamente por eso pero no creo que eso va a prosperar en nada esa actitud de Gianmarco Martínez. También ya el béisbol dominicano estuvo hablando Lino Rivera que él quería o le gustaría tener un contrato a largo plazo con el este. Multianual. Multianual porque ya y lo único que le dice el gerente es que también tiene un solo año que como no lo puede firmar por más años si el gerente solamente le queda esto baño. Lino Rivera que ha dirigido aquí en la pelota dominicana con varios equipos Licea y Águila fue campeón con las Águilas fue ahora actualmente campeón con los Toros dice él que necesitaba esos tres años más o menos pero lamentablemente en el béisbol dominicano no existe casi Dile a Lino que aquí los dirigentes se votan hasta la semana Dile a Lino Eso le iba a decir que he visto como dirigente que un contrato entre Águil y la pelota dominicana entre días puede ser entre días y no lo ha votado digo sí hay algunos que lo anuncian cuando empieza la temporada y no tiene que elegir y ya lo votan hoy tirando la primera bola pues está cancelado al otro día al otro día Ariel déjame saludar que está en sintonía nuestra amiga Genice Espaillat de Autorespuestos Rapi así que saludo para usted gracias por ese hermoso mensaje que pasa nuestra gente de Autorespuestos Rapi así como uno de los principales fans de Sergio Romero nuestro amigo Bernabé Matos también gustoso del programa que hemos hecho en el día de saludos para Bernabé y para nuestra amiga Genice Espaillat de Autorespuestos Rapi gracias por estar con nosotros seguimos con Ariel Ken también se escuchan rumores de que Jennifer López y Alex Rodríguez no es deporte es farándula no 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 está interesado de Nueva York comprarlo un mes están por comprarlo ya pusieron su agente andan recaudando dinero para ver si ellos dos se vuelven los dueños mayoritarios del equipo de los Mets de Nueva York así que la franquicia la franquicia y una de las mejores franquicias de los Mets y así anda Jennifer López que nada más Jennifer no anda cantando ahora quiere involucrarse en el mundo del béisbol no que tú sabes que Alex es su su mejor profesión si él fue bueno en el en el terreno es mejor aún en los negocios el tipo es se preparó para eso no es él lo está improvisando así como muchos creen para que lo sepan tiene un máster en Business International y Business y negocios él salió él salió los otros días como miembro o dueño de 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 una bebida sí la Revolta Dominicana también también así es bueno también pero Ariel cuando tú en los años 80 te dan todos esos millones oye en los años 80 sí finalmente también hay un caso en la Grandes Ligas hay dos dos personas dos fanáticos demandando al equipo de los de los Mets de Nueva York y demandando al equipo de Boston porque compraron una boleta para el inicio esos americanos no relan no no pero no y compraron una boleta para el inicio de la temporada para el 26 de para el 26 de de abril y no hubo juego no hubo juego no hubo jugado porque uno dice que uno hizo un abono porque no tenía dinero hizo un abono tuvo problemas para comprarlo pero la compró pero la Major League no le va a dar juego así que tiene una demanda económica ahora dice bajo el pretexto de la pagará a Trump la pagará a Trump porque fue Trump que que prohibió todo con el fallo de esa demanda hasta el momento los Mets y los Yankees no han dicho nada claro solamente se habla de los de las personas que están en esta demanda otra noticia es oigan esto señor esto esto es ahí que opinan ustedes sobre este caso de 160 filial de la liga menores solamente van a quedar a 112 filial es decir que van a quedar varios peloteros jóvenes sin estar sin poder jugar béisbol ahí no sé qué va qué va a pasar con esos jóvenes que no estarán participando con diferentes filial solamente 120 se van a quedar activa en estos momentos bueno algo buscarán ellos y lo que le va a dar un relanzamiento al béisbol es cuando falle esa demanda de ese fanático que compró su boleta para ver asistir al juego eso va le va a dar un boom Ariel hermano gracias como diría beruga esos americanos gracias hermano por compartir estos 5 minutos con los deportes mientras tanto nosotros vamos a otra pausa y a regreso venimos con nuestro compañero Alberto Vázquez con el tema elecciones 2020 y el COVID-19 no me cambio que en breve regresamos gracias 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 ¡Gracias!